Diputado Toneri tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Mire, yo estoy de acuerdo, no tengo ningún inconveniente, pero como en un rato empiezo la comisión de DNU y mañana otra cosa del Consejo de la Magistratura, me permito hacer dos o tres comentarios respecto del protocolo para que en la medida posible los tengan en cuenta. Los voy a hacer muy breves. Entonces, en el punto uno de las consideraciones sobre las comisiones, le dice que los presidentes de las comisiones serán quienes convoquen a la reunión de comisión virtuales previa consulta a la Secretaría General y Parlamentaria y la dirección de comisiones. Esta consulta hoy en día para el funcionamiento normal de las comisiones no se hace. No veo por qué hay que hacerla para una sesión virtual de la comisión. A mí me parece que el presidente lo resuelve y listo. Lo que en todo caso tiene que hacer es avisar, notificar a la dirección de comisiones, a la Secretaría General, etc. Después, en el punto cinco, donde dice del acceso público a las reuniones y los despachos, dice que todas las reuniones de comisión serán grabadas y su video de acceso público. En el punto siguiente, en el 5.2, dice que si las circunstancias lo ameritan, podrían ser transmitidas en vivo. Yo creo que no, que tienen que ser transmitidas en vivo todas. Ningún tipo de limitación. No hay ninguna razón técnica que impida que todas las reuniones de comisión sean transmitidas en vivo. En todo caso, el que quiera verlas, si hay varias simultáneas, elegirá cuál ver. Pero tiene que estar claro en el reglamento que las sesiones son todas en vivo. Después, por otra parte, y de acuerdo con la consulta que hice antes, en el capítulo 3, y ya cuando habla de las sesiones y las cuestiones técnicas para sesionar, me parece que a lo mejor hay que revisar el requerimiento ese de los dos dispositivos. De acuerdo con lo que, con la consulta que hice, no parece ser estrictamente indispensable. Y, por último, sin perjuicio de otros comentarios que van a hacer mis colegas del Interbloque, me preocupa cuando en el punto 6 de las sesiones, en el último, en el 6.3, dice que solo en caso de existir desperfectos técnicos generalizados en el transcurso de las sesiones, el presidente llamará cuarto intermedio. Bueno, ahí me parece que hacen falta precisiones. ¿Qué es un desperfecto generalizado? Es un desperfecto que afecta a dos diputados, a 20, a 200, a una región. A mí me parece que a lo mejor un modo de solucionar esto. Porque podría ocurrir que en la sesión algún diputado pierda la conexión porque se cortó la luz. Por ejemplo, a mí a la mañana me pasó que en mi casa se cortó la luz. Pero entonces me parece que la decisión debería quedar en manos de los jefes de bloque. Es decir, si a un jefe de bloque se le desconecta un diputado y el jefe de bloque considera que, bueno, que dada la cantidad de diputados que hay conectados, eso no impide seguir adelante, se sigue adelante. Ahora, a la medida que un jefe de bloque diga a mí se me desconectó un diputado, o dos, o tres, o los que fuere, quiero un cuarto intermedio, bueno, debería hacerse el cuarto intermedio a requerimiento de un presidente de bloque. Me parece que es una forma de que todos nos quedemos tranquilos de que si a un diputado, a un determinado número de diputados, les complica la conexión, bueno, va a ser el jefe del bloque de ese diputado el que resuelve si se sigue adelante con la sesión o impide un cuarto intermedio. Bueno, estas son algunas sugerencias para la redacción final del protocolo que las dejo planteadas y a consideración. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Donnelli. Gracias. Gracias.